Música Estamos acá con Luz Acevedo, profe física de las chicas de futsal femenino Bueno, Luz, ¿cómo las viste a las chicas en la vuelta? Bueno, hola Martín Obviamente tuvimos un parate más o menos de dos meses Así que ya vamos una hora más o menos de entrenamiento y ya están cansadas, obviamente Pero bueno, hay que trabajar muchísimo ¿Sentís que en la grupal necesitaban urgente la vuelta a la presencial? Sí, obviamente, la grupal es lo principal, lo fundamental para que funcione un equipo ¿Y qué sentís que tienen que mejorar las chicas de acá, todo el seguimiento de los entrenamientos de ahora en más? Primero, la resistencia, obviamente Ya están muy cansadas y, bueno, obviamente es la vuelta Después es arrancar de cero La fuerza también, muchas cosas por tener que ajustar Pero viste, es un grupo con muchas ganas de volver otra vez acá a la presencialidad Sí, sí, tanto ellas como nosotros, teníamos muchísimas ganas de volver Así que bueno, pudimos estar de vuelta acá Que es lo que más amamos, así que contentos todos Luz, muchas gracias y bueno, éxitos en el que viene Gracias Martín